El niño poco a poco comienza a apoderarse de otras zonas del país y los daños comienzan a afectar a quienes producen la tierra. Sacarlo, volverlo a resembrar, sucesivamente así va. Todos los secos que miramos, por ejemplo, acá, estas hojas, ¿esto es consecuencia de la falta de lluvia? De la falta de lluvia, que no ha tenido suficiente agua. Entonces no se desarrolla el plátano. Ya no va a desarrollar porque quedaría así, como aquel. Ya ese no entra al comercio. Este joven es uno de los trabajadores de una finca ubicada en las afueras del municipio de San Marcos, en Carazo. Desde pequeño ha vivido de lo que la tierra produce y hoy su preocupación es evidente por la falta de lluvia que ha comenzado a dañar los cultivos de unas seis manzanas de plátanos. No es igual al año antepasado. El año antepasado era más lluvioso, ahora ya no, está más seco. Llevamos por lo menos aproximadamente de unas 48 lluvias que han caído a inicios de este año. No tenemos ni el 10%. Desde ya algunos productores del municipio de San Marcos, ubicado acá en el departamento de Carazo, están tomando medidas serias para poder enfrentar al fenómeno del niño. Es por eso que acá han dejado de sembrar granos básicos y ahora están apostando a la piña y a la pitaya. Es por eso que ya se está prácticamente preparando la tierra para su cultivo. Aquí mismo en Carazo, decenas de productores han comenzado a limpiar los terrenos y a buscar otras alternativas para hacerle frente al fenómeno del niño, el cual podría traer serias consecuencias a la producción nacional, aunque las autoridades competentes han dicho todo lo contrario. Pero lo cierto es que el clima desde ya les está atendiendo una mala jugada a estos pequeños productores que viven de la tierra. Aquí en la zona del Triángulo de Oro es poco. Aquí la tierra se mantiene húmeda por la erosión de los cerros, hacia acá. Entonces siempre se mantiene la brisa. Yo te digo algo, si yo vengo aquí y le hago un poco más hacia abajo, hay humedad en la tierra. Ve, míralo bien, ve, por las arbolezizaciones que hay en todo lo que es la zona de Carazo. Es por eso que la piña y la pitaya son dos cultivos que pueden resistir al sol. No los puede marchitar fácilmente y aún así van a producir sus frutos. Por ejemplo, al lado de las canovas que no hay, al lado de San Gregorio no hay lluvia, entonces ahí sí. Y al chagüite le afecta porque el chagüite es de agua, mientras que la piña no, la piña es de sol, la pitaya es de sol. Esta piña no logró alcanzar su crecimiento, ¿qué se debe? Se debe a la falta del agua porque aquí estamos en zona alta. Sí, entonces aquí la humedad es menos. Entonces la piña queda así, queda así y no desarrolla. La Mesa Nacional de Gestión de Riesgo ha mostrado preocupación por la situación que enfrentan estos productores y han recorrido algunas zonas del país donde el niño ya está haciendo de las suyas y ha sugerido algunas alternativas para poder amortiguar este duro golpe principalmente a los campesinos. Tengo tres impresiones. La primera es que las personas en el campo que están dedicadas a la agricultura le están prestando muchísima atención al mensaje, a la comunicación que hemos compartido. Es decir, en esta área geográfica estaban debidamente informados de lo que está ocurriendo en otra área geográfica como es la canoa. Es decir, vieron un reportaje del canal, ¿verdad? Y están muy atentos. Nos llama fuertemente la atención que están monitoreando todo lo relacionado a la posibilidad del fenómeno climático del niño. Y en tercer lugar, confirman que efectivamente tenemos una anomalía con este invierno, ¿verdad? Hay personas que se dedicaron a cultivar sus productos, pero perdieron en el primer subsiclo del invierno. Obviamente, debemos seguir insistiendo con la información veraz, oportuna, porque podemos hacer gestión ante el riesgo de sequía si tenemos oportunamente información. La semana pasada, el gobierno presentó el Plan de Producción, Consumo y Comercio 2018-2019, que refleja que el sector agrícola presenta un crecimiento del 2.5%, pero no dio a conocer cómo podrían enfrentar al fenómeno del niño. Este es su reporte de Héctor Rosales, con imágenes del camarógrafo Salvador García, para el Sistema Informativo de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense.